Seguimos, seguimos entrevistando a gente que ha hecho época, época con el periodismo rosarino, generalmente son del periodismo deportivo, pero también han hecho otras cosas importantes. Néstor Yurian, ¿cómo estás Néstor? Si hablamos de boxeo, bueno, no, 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 no Bueno, aquí estamos, esperando qué novedad tenemos entre un rato, pero alguna novedad va a haber, tenemos que estar atentos. Y como lo dijiste, me gusta ya hace un rato que no me gusta que me digan periodista deportivo. Ya no soy más. Es decir, soy lo que fui siempre, un periodista. En algún momento hago periodismo deportivo, en otro hago otro. Pero es lindo que el periodista deportivo, el que se sienta periodista, si no queda un poco encasillado. Se olvidó el amigo Néstor Jaime, Yuria, historia del periodismo, se olvidó decir que fue el inventor del trasnoche en la televisión rosarina. En el año 78 fue el primero que hizo trasnoche por Canal 5, cuando el cura decía hasta mañana, y él sin embargo los sábados de la noche inventó el trasnoche en la ciudad de Rosario. Y usted no solo el deporte también, como le decía Néstor Yuria, Nelson. Y me gusta mucho la actividad gremial, me gusta mucho el periodismo, el periodismo donde uno puede opinar sobre las situaciones de los gobiernos, de los trabajadores. Uno siempre se dedicó a la parte gremial, siempre me gustó defender todo lo que tiene que ver con el movimiento obrero, así que además de relatar, estoy en eso que me apasiona también. Por Radio Nacional, el señor Omar Sapienza, una vida en esa radio que nos identifica en todo el país. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo está pasando el día del periodista? Realmente muy bien, muy bien, agradecerte a vos, por supuesto a Pablo Martínez, Pablito Martínez, que es el gestor de todo esto, por supuesto a Marcelito Armoa, que nos recibió tan amablemente aquí en su casa. Y vos sabés que no es una cosa menor, es el día del periodista, y el periodista es como la mayoría de cualquiera de los trabajos. Entonces, con algunos colegas te lleva bien, con algunos colegas no, sucede en todos los lugares, y hasta a veces, de no aparecer este tipo de almas, como las que termino de nombrar, de estas personas realmente excelentes, que nos juntan, que nos hacen pasar este buen momento, realmente yo creo que es difícil. Entonces, por eso, agradecer este momento, gozar este momento, intercambiar opiniones, como en la cancha nos encontramos todo. En los actos deportivos nos encontramos todos, pero todos estamos trabajando, y tenemos menos tiempo. Por eso yo digo que estos son los tiempos y los momentos que uno tiene que gozar, que uno tiene que estar realmente bien como lo estamos haciendo, y por supuesto, agradecido, como lo agradecí recién, a quienes fueron los gestores de este momento, te incluyo a vos también, querido Tony, de tantos y tantos años, y por supuesto, dijiste Radio Nacional, 35 años en Radio Nacional, el orgullo de hacer 35 años que estoy en Radio Nacional y también en el T8. Hoy es el Día del Periodista, y todos, todos tienen algo, a mí me pasa, de fuera del fútbol, porque vos estás comentando fútbol y comentás problemas de la sociedad que tenemos. Siempre. Siempre, o sea que no son solamente periodistas deportivos. El señor Eduardo Luis, años y años relatando fútbol. Una historia en Rosario. Sí, son años. ¿Cómo te va, Tony? Bueno, un verdadero gusto compartir esta mesa, como dice Miltale Gran, esta mesaza, ¿no?, donde hay amigos de muchos años. Sí, al tener tantos años de periodismo, 53, tengo amigos de distintas épocas, que me fui haciendo de distintas generaciones, que estamos, bueno, Néstor Duria, Sapienza, Rainero, son de la época mía, y después otros más jóvenes como ustedes, como Pablo, como para ser Rosarina, todos ustedes, que, bueno, de otra generación periodística, ¿no? No, no, realmente es un verdadero placer. Un verdadero placer porque los años, si bien nos identifican a todos corporalmente, pero son secundarios para trabajar. Uno se sienta bien, esté con ganas, tenga proyectos, tiene que seguir. Yo creo que viejos no los trapo, uno es más experimentado, es veterano, que es un término que me gusta mucho, me parece más correcto. Uno es veterano, pero bueno, mientras siga la posibilidad de seguir trabajando, creo que hay que hacerlo, no hay que taparle la entrada a ningún tipo joven, por lo menos yo no lo hago, pero, bueno, que me dejen un lugar, que me respeten, yo estoy satisfecho, yo estoy muy tranquilo y muy contento. Es un verdadero placer de compartir este tipo de mesa. Muchas gracias a los queridos amigos, a Armoa, a Pablo, a vos, que siempre se acuerdan de mí. Bueno, y cerramos con parte de nuestro equipo de Pasión Rosarinas. Primero los invitados por Marcial Armoa, aquí en Barla Fábrica, y después la gente de nuestro equipo. César Alvado, otro relator. ¿Cuántos relatores? Yo, parece el día de relator, no del periodista. ¿No? Es así, qué relatores. Nelson Reynero, el doctor Eduardo Luis, Pablo Martínez. Realmente un lujo, muy contento de estar en el programa nuevamente. Y, por supuesto, este encuentro y el gran saludo para todos los colegas. ¿Cómo estás? Hoy en Cadena 3, junto aquí a Pablo Martínez. ¿Cómo estás viviendo esa etapa tan linda, no? ¿Cómo andas, Toni? Sí, verdaderamente. O sea, lindo porque uno hace cuando hace lo que le gusta y verdaderamente lo disfruta. Así que la pasa bien. Así que verdaderamente muy bien. Con mucho trabajo, gracias a Dios. En estos momentos, la situación no es la mejor. Así que, bueno, trabajando mucho y, bueno, también sumando cosas que tienen que ver para Pasión a Rosarina, para todo lo que tiene que ver el deporte en general. No nos quedamos encasillados en un solo lugar. Continué mi vida, empecé de más grande, continué mi vida y me mantiene, me mantiene, no digo vivo porque vivo te mantiene los remedios, pero me mantiene y me siento joven. Entonces, es muy linda la relación. César quiere seguir hablando, porque, bueno, tiene como una... A ver, derrame verbal. A ver, diga. No, no, usted tocó un tema profundo. Esto de la pasión, y va a seguir Néstor. Pero mi papá siempre me decía, estudiaba una carrera para vivir y después hacer lo que te gusta. Mi viejo tenía razón. No pude vivir de periodismo, pero no podría vivir sin ser periodista.